¿Acaso pertenezco al cielo? ¿Por qué, de no ser así, el cielo me ha determinado con su incesante mirada azul, induciéndome a avanzar y elevando mi mente hasta las cúspides? ¿Me ha lanzado a las últimas alturas, por encima de lo humano? ¿Por qué, si el equilibrio y el vuelo han sido estrictamente calculados con la mejor razón, de tal modo que por imperio de lo correcto? ¿Por qué, no obstante, la vehemencia por el ascenso parece tan cercana a la locura? Nada me satisface. La novedad terrena muere pronto. Pero yo soy impulsado más alto, y más alto en la inestabilidad, hasta llegar al resplandor del sol. ¿Por qué esos rayos de la razón me queman, me destruyen? Las poblaciones y los arroyos serpentinos, allá abajo, son tolerables mientras más nos alejamos. ¿Por qué quieren persuadirme? Me ruegan, me argumentan para que ame a los humanos cuando son tan insignificantes desde lejos. Si el amor nunca será la meta ni lo ha sido, ¿podría entonces yo pertenecer al cielo? No envidio la libertad del ave, ni ansío la cómoda naturaleza. Tampoco busco en la nada la salvación ante la extraña aflicción por las alturas. Antes bien, mientras más me elevo, entro a las inmensas profundidades del cielo azul. Desprecio todas las joyas naturales porque están muy lejanas del supremo placer. Me deslumbra el vértigo incandescente de las alas de cera. ¿O acaso, después de todo, pertenezco a la tierra? ¿Y por qué, si fuera así, la tierra se afana en hacerme caer y no me deja pensar ni sentir? ¿Por qué la tierra, indolente y blanda, me llama con golpes de platillos de acero? ¿Para mostrarme que soy blando? La naturaleza me lleva al hogar para que yo caiga, más no para que vuele. La naturaleza pertenece a las cosas ordinarias. ¿Qué es más genuino, desde lo alto, que mi pasión imponderable? ¿El azul del cielo es nada más que un sueño? La tierra, a la que pertenecí, tramó, a nombre de lo efímero, la intoxicación blanca y caliente que acaba en un solo momento con las alas de cera. El cielo me castigó por no haber creído en mí, o por haber creído demasiado. Me comió el ansia por encontrar la lealtad, o por soberbia creí saberlo todo. ¿Y solo porque he querido volar a los confines de los mundos conocidos y desconocidos? Mundos que se hacen uno, en el fragmento azul de una idea.